Siempre que me preguntan qué eliminatorias son las más competitivas, me quedo pensando y mi cabeza me lleva a nombrar a las sudamericanas. Quizás sea por egoísmo o por orgullo, lo cierto es que no tenemos las mejores canchas ni las selecciones más caras, pero hay algo que nos distingue. ¿Será la pasión? Puede ser. ¿Esa ansiedad que se despierta en el cuerpo cuando está por llegar la doble fecha de eliminatorias? ¿El hecho de que hasta la última fecha no tenemos todos los clasificados? Son situaciones indescriptibles que necesitas vivirlas. Sin dudas que conseguir la clasificación es admirable. Ahora, imagínense lograrlo de punta a punta, establecerte en las primeras fechas y encima no soltar ese podio en todas las eliminatorias. Hoy vamos a conocer el camino de Ecuador hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sean bienvenidos a Yo o Janito. Brasil y Argentina marcaron el ritmo de las eliminatorias, pero los flashes apuntaron a la tri. La selección con el promedio de edad más bajo, la plantilla que deslumbró a todo el continente con ese tercer puesto. ¿Cómo comenzó todo esto? El camino de Ecuador empezó en simultáneo con el ciclo de Gustavo Alfaro. Debuto absoluto en la primera fecha de las eliminatorias, enfrentando a la selección argentina en octubre de 2020. Plena pandemia y a puertas cerradas en la bombonera. Perdió 1 a 0 con un gol de penal. Sabor agridulce, por un lado, y amargo por la derrota. Sin embargo, había quedado la sensación de que se estaba gestando la alfaroneta. 5, 4, 3, 2, 1, Messi. La segunda parada fue en Quito, y al rival, Uruguay. Una selección siempre difícil de enfrentar, pero una gran prueba para Ecuador. Esa tarde vimos un show de la tri. El primero lo dejo a criterio de ustedes. Mena o Moisex. El segundo para el resistido Estrada. El descuento lo consigue Darwin Núñez. Pero Ecuador se despertó a tiempo, y su goleador Estrada marcaba el 3 a 1. La alfaroneta se floreaba a puros toques, y una de sus joyitas, en este caso Gonzalo Plata, ponía el 4 a 1. A pesar del buen juego de la alfaroneta, apareció Lucho Suárez de penal para dejar el marcador en 4 a 2. Tres puntos importantísimos para Ecuador que seguían su proceso de construcción. Primera doble fecha, con un saldo de 3 puntos sobre 6, y una muestra de carácter ante dos selecciones con historia y jerarquía. Un mes más tarde, la alfaroneta aterrizaba en La Paz para enfrentar a Bolivia, una parada siempre difícil para todas las selecciones sudamericanas. Pero los pibes de Ecuador querían seguir escribiendo la historia. El partido no arrancó de la mejor manera para la tri. En 36 minutos aparecía Arce entre tanto amarillo y ponía el 1 a 0. La charla técnica de Alfaro en el entretiempo tuvo su impacto en el marcador. En tan solo 46 segundos, Ecuador al toque y toque, empataba el partido de la mano de Beder Caicedo. Y como si eso fuera poco, 9 minutos después, el genio frotó la lámpara para pasar al frente. ¿El genio quién es? Angelito Mena. La alegría duró poco, porque cuando enfrentás a Bolivia, hay un jugador que nunca podés dejar solo. El señor 9, la triple M, Marcelo Moreno Martins. El goleador marcaba el 2 a 2 parcial. Alfaro tenía un as bajo la manga, y ese era Gonzalo Plata. Luego de una gran jugada individual, generaba un penal que Carlitos Grueso iba a cambiar por gol. Tres puntos más para Ecuador, que continuaba trepando posiciones con su humildad característica. Atentos historiadores, porque llegamos ante lo que puede ser la mejor función de la selección ecuatoriana en las eliminatorias. No solo por el resultado, sino por el rival, el contexto y las repercusiones también. Todo proceso tiene un partido denominado Bisagra. Ese partido que genera un antes y un después. Si me preguntan a mí, yo les respondo que el de Ecuador fue frente a Colombia en Quito. Pero quiero saber qué opinan ustedes. Déjenmelo en los comentarios. El 17 de noviembre de 2020, la tri recibía a Colombia por la fecha 4 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La alfaroneta puso sexta y salió a tomarse el café. 7 minutos de partido y Arboleda se calzaba a la 9 para el 1 a 0. Estaba claro que era la tarde ideal. Dos minutos más tarde, el genio Ángel Mena bajo un despeje defensivo, encaró a Vargas y definió como él sabe. El que más resaltaba era el genio, porque en el minuto 32 frotó la lámpara y le dijo a Estrada, toma y hacelo. La gran actuación de Mena y el equipo en líneas generales acompañaron a que Gonzalo Plata la rompa. En solo 7 minutos, filtró una pelota exquisita a la cabeza de Arboleda, que después Arreaga cambió por gol. Sobre el final del primer tiempo, Arreaga bajó a Duván Zapata en el área de Domínguez y James Rodríguez descontó para Colombia. El segundo tiempo tuvo mucho ida y vuelta hasta que apareció el as de Alfaro, el jugador distinto, el que te deja pintado con una gambeta y te la manda a guardar. Apareció Gonzalo Plata. Like por el taco del genio Mena y por Gonzalito, que se sacó la camiseta sin saber que ya tenía una amarilla. De todas maneras, esa expulsión quedó como anécdota. El partido se cerró en el minuto 91 con un bombazo de Pervis Estupiñán que selló el 6-1 final. Triple G para la Alfaroneta, que ganó, goleó, gustó y disfrutaba de su tercera victoria al hilo. El fútbol le sonreía a Ecuador y quizás en su mejor momento hubo un receso largo que se hizo sentir. Junio de 2021, la Copa América se asomaba y la Tri tenía dos paradas difíciles. Primero había que viajar a Brasil para enfrentar a la Canarín. Un partido durísimo que se definió en los minutos finales, una gran definición de Richarlison y un penal inventado que Neymar cambió por gol. Luego del 2-0 era momento de levantar cabeza en casa frente a Perú. El primer tiempo fue una demostración de lo que se esperaba. Mucho ida y vuelta, pero poca efectividad a la hora de definir. Era una partida de ajedrez que terminó ganando el Tigre Gareca que en el segundo tiempo apostó por el contragolpe. La Padula trasladó lo justo y necesario para que Cuevas sin arquero ponga el 1-0. Minutos después, misma estrategia y diferente definidor. En este caso una gran jugada entre Advínculo y la Padula que culminó en el 2-0 parcial. El único aspecto positivo fue que sobre el final del partido Gonzalito Plata descontó para Ecuador. Fue un golpe duro para la Alfaroneta que si algo nos demostró es que un tropezón no es caída. Acá debería entrar la Copa América, pero la Copa América la vamos a dejar para otro video. Septiembre fue un mes intenso para las elecciones que tuvieron triple fecha de eliminatoria. El primer desafío era en Quito, recibiendo a la garra guaraní que nunca te regala nada. Atentos con ese concepto porque el partido se dio de esa manera. Paraguay fiel a su estilo, lo luchó hasta el final. Lo que no sabía es que una de las virtudes de Ecuador es la paciencia. La Alfaroneta lo buscó y lo buscó, sin embargo nunca se desesperó. Imagínense lo trabajada que fue esa victoria que el primer gol llegó en el minuto 88 de la mano de la Armada Aérea Félix Torres. Ah, y poco se habla de la asistencia de Pervis. Estaba claro que cuando caiga uno iba a caer otro. Por eso 7 minutos después, Michael Estrada encaró, gambeteó y liquidó el partido. 3 puntos adentro y a pensar en Chile. Otro partido cerrado y durísimo. Latrí nuevamente trabajando el partido con paciencia y estrategia. Sin dudas mereció ganar el partido, pero el fútbol es así. Goles cerrados, una expulsión y un empate con sabor a poco. 4 puntos de 6 y era momento de aterrizar en Uruguay. Sí, sí, un partido más difícil que el otro y encima ahora de visitante. Otro partido cerrado que se iba a definir por detalles mínimos. Gonzalito Plata tuvo la suya. Y Fede Valverde respondía para Uruguay. Estrada cabeceaba las manos de Muslera. Y Vecino respondía con un zapatazo a la red que Daronco anulaba por Oxide. Sobre el final del partido, Uruguay empujaba y Ecuador resistía. Todo cambió en la última jugada. Minuto 92. Nandes desbordó a Pervis y casi desde el piso sacó un centro hermoso para que Pereiro marque el 1-0. Quizás fue el cansancio que jugó un papel fundamental o quizás fue el cambio táctico. Lo cierto es que Alfaro utilizó tres sistemas de juego diferentes. Con tres defensores, luego con cuatro y finalmente con cinco en Montevideo. Era momento de pasar página y borrar de la memoria aquella derrota en Uruguay. Primera parada de octubre era en Guayaquil y enfrentando a Bolivia. Un partido que Ecuador debía ganar para mantenerse en zona de clasificación. El 1-0 apareció en los primeros minutos de juego. Bayron Castillo desborda y saca un centro derechito a la cabeza del resistido Michael Estrada. Sin duda fue la noche de los criticados, porque el encargado del 2-0 fue Enner Valencia. Poco se habla del pase exquisito que metió a Moisés. Y quien cerró la goleada fue el mismo Enner, que le agradeció al profe la confianza que depositó en él. La goleada Bolivia por 3-0 era un envión anímico fundamental para enfrentar a Venezuela. El último de la tabla en aquel momento. La vinotinto pasaba por un mal momento futbolístico, pero estaba claro que no se lo iba a poner fácil a Ecuador. El comienzo del partido lo demostró. Venezuela posicionado bien arriba y exigiendo a Moisés Ramírez que de a poco se convertía en figura. La tría aprovechaba los contragolpes y Ángelo se comió mano a mano insólito. Pero esperen, porque el bar encontró una plancha del Brujo Martínez sobre Gonzalo Plata y era penal para Ecuador. Enner Valencia venció el arco custodiado por Wilker Farine. Ecuador se estaba llevando un premio que hasta ese momento no merecía. Faltando 4 minutos para el final del primer tiempo, Bello desbordó y Machis empató el partido. Igual había tiempo para más. Gonzalito y un lindo centro que baja Torres y empuja a Caicedo para el 2 a 1. Ecuador viene el centro al segundo, Caño, el cabezazo al medio, gol. Posición adelantada, Caicedo había empujado esa pelota, había ganado Félix Torres, pero había posición adelantada, Cristian. Centro largo, larguísimo, parecía de Gonzalo Plata. No sé si era Arbolega o Félix Torres termina atropellando en el segundo palo. Aquí al menos aparentemente no está en posición adelantada Torres. La realidad es que el empate era un resultado que se quedaba corto para Venezuela. La Binotinto lo buscó tanto que en el minuto 67 lo logró. Un tiro libre de Bello que Moisés Ramírez no pudo parar. ¿Error de arquero? Sí, pero este chico de 22 años fue el que mantuvo en partido a Ecuador durante todo el primer tiempo. 2 a 1 fue el resultado final y la tri dejaba 3 puntos importantísimos. En las grandes campañas uno se centra en las victorias o las derrotas. Pero cuando finalizan también se rescatan empates con sabor a victoria. El de Ecuador fue frente a Colombia en Barranquilla. Un rival durísimo que no atravesaba su mejor momento pero de local se hace fuerte. El partido estuvo para cualquiera, por momentos trabado, por otros de ida y vuelta. Lo que estaba claro es que lo iba a perder el que se equivocaba primero. Ese momento fue en el último minuto del partido. Lateral de Colombia al área, Jerry Mina la pelea y la empuja para que todo el estadio se venga abajo. Pero, pero, ese mismo Barr que le anuló un gol fechas atrás, en este caso actuaba para cobrar mano de Mina y dejar las cosas 0 a 0. Un empate con sabor a victoria. Ese punto fue bisagra para lograr la clasificación. Para finalizar el 2021 faltaba una doble fecha más que fue inolvidable. El primero de esos partidos fue frente a Venezuela. Recordemos que hacía dos fechas le había ganado 2 a 1, así que era momento de vengarse. El partido en Guayaquil fue similar al de ida. Duro, trabado e ideal para ganarlo por la mínima. Después de llegadas por ambos lados, Gonzalito colgó un centro hermoso que Piero Casi y que sin querer cambió por el 1 a 0 definitivo. Tres puntos vitales para seguir avanzando hacia Qatar. Último partido del 2021 en Chile. Contra un rival que se estaba jugando la última ficha para seguir compitiendo por la clasificación. Hago Piero hincapié en esto para que tomemos dimensión del significado. Un partido a la altura de una final. La selección más joven de las eliminatorias frente a la generación dorada de Chile. La selección más joven de las eliminatorias frente al último baile de la generación dorada chilena. Un estadio colmado de gente. Todos condimentos que alimentan el grado de epicidad de este partido. La seriedad y compromiso con el que la alfaroneta afrontó este partido lo demostró desde el arranque. En el minuto 9, Pervis bajó un centro y metió uno de sus zapatazos para el 1 a 0. Y está Estupiñán que le pega a gol. Gol. Golazo. Con todas las letras y a callar. Un gol que tiene olor, sabor, sello a Mundial Qatar 2022 por ahora. Tan solo 4 minutos después, Arturo Vidal pegó un planchazo y se ganó la roja. Una baja muy sensible para Chile. Sumado a esto, la salida de Alexis Sánchez por lesión. Todas malas para Chile, aunque Ecuador nunca se salió de su plan. Segundo tiempo y Ecuador seguía atacando. Llegaba a partir de pelotas paradas, pero Claudio Bravo respondía. Mena intratable, pero Estrada continuaba errático. De la mano de Gonzalo, Michael volvió a tener una chance que desperdició de manera insólita. Sobre el final del partido se juntaron los pibes y quien si no es Moisés Caicedo el encargado de cerrar el partido. ¡Gol de Ecuador! Moisés Caicedo y el remate esquinado abajo. Nada que hacer para Claudio Bravo y lo liquida Ecuador ya en tiempo de adición. Ecuador da un paso gigantesco para inscribir su nombre en Qatar 2022. Por Moisés, por Caicedo, por Moisés Caicedo. Un triunfo histórico, ya que fue la primera vez que Ecuador le ganaba a Chile a domicilio en partidos oficiales. Locura total de estos chicos que seguían haciendo historia. Quedaban cuatro partidos y Ecuador ya estaba con un pie en Qatar. Ecuador abría el año en Quito contra Brasil. Recordemos que la canarinha junto a Argentina fueron las únicas invictas de las eliminatorias. Pero también hay que decir que la alfaroneta estuvo cerca de ganarle a ambas. Y hasta lo mereció. En primera instancia frente a Brasil arrancó abajo con un gol de Casemiro. Minutos después, roja para la boa Domínguez y a remar contra Corriente. Traga en veneno que al final todo se equilibra, dijo Bielsa. Y tenía razón. Roja para Emerson y otra vez en partido Ecuador. El local lo buscaba y apretaba. De tanto buscar encontró una roja para Alisson, que después el árbitro cambió por amarilla. Segundo tiempo, seguían las polémicas y esta vez un penal que le anula el VAR a Pervis Estupiñán. Pero acúrdense de lo que dijo Bielsa. En el minuto 29 apareció Gonzalito, con un centro hermoso que cayó en la cabeza de Torres para el 1-1. Merecía el empate y ganarlo también. Sobre el final del partido surgió la última polémica del partido. Un puñetazo de Alisson y Roldán una vez más cambiaba su decisión a través del VAR. Los pibes de Ecuador lo buscaron todo el partido. Fue tan alevoso el muñequeo del arbitraje, que los ecuatorianos explotaron. Apoyo absoluto a la alfaroneta. Aplausos para ellos. Luego de la demostración de carácter frente a Brasil, la tría aterrizaba en Perú en busca de esos tres puntos que le den el pasaje a Catar. El problema es que Ricardo Gareca y sus soldados no se lo iban a dejar fácil. Ecuador lo ganaba desde el vestuario con un lindo gol de Estrada gracias a un gran pase de Félix Torres. Ecuador dominó gran parte del partido y hasta incluso tuvo chances de liquidarlo. Y la falta de efectividad pesó. Como dice el dicho, los goles que no haces en un arco, te los hacen en el tuyo. En el minuto 69, Ecuador jugaba con 10 por falta de una camiseta y Perú atacaba. Centro para que Flores se eleve y empate el partido. Lo bueno tarda en llegar, así que el pueblo ecuatoriano tuvo que postergar el festejo una fecha más. La historia se marca por capítulos y en este caso por fechas deliminatorias. Estamos ante el último capítulo o última doble fecha de eliminatorias, como quieran denominarlo ustedes. Es momento de recordarlo y disfrutar. Ante última fecha, Ecuador viajaba a Paraguay en busca de sellar el pasaporte. Dependía de sumar puntos o de resultados ajenos. Lo cierto es que ya se podía acariciar la clasificación. En los primeros minutos del partido ya nos dábamos cuenta que se iba a definir por errores. Que de hecho fue lo que pasó. El 1 a 0 fue producto de un robo de Enciso a Torres y una gran definición de Morales. Partido trabado, friccionado y muy físico. Ecuador no le encontraba la vuelta y la frustración se notaba. Fíjense lo que son las cosas que el 2 a 0 lo puso Piro hincapié con un pase atrás que Galíndez no supo frenar. No me bajes la cabeza que se te cae la corona, Piero. Noche para el olvido para los centrales que regalaban otra pelota. Y casi, Julio. Segundo tiempo y Ecuador seguía desconectado. El que se sumó a los regalos fue Pervis. Y quien lo recibió fue Miguel Almirón que claramente no perdonó. 3 a 0 para Paraguay. El descuento estuvo en manos de Jordi Caicedo que venció a Anthony Silva desde los 12 pasos. Fue un partido para el olvido. Quizás el peor del ciclo Alfaro. Pero importó poco. ¿Por qué? Porque Ecuador selló su pasaje a Qatar gracias a los resultados de Colombia, Perú y Chile. La Alfaroneta una vez más haciendo historia y llenando de orgullo a toda una nación. Con la clasificación en el bolsillo, era momento de cerrar las eliminatorias en casa. La Alfaroneta recibía la escaloneta que venía invicta y de ser campeona de la Copa América. Ecuador y Argentina, un partido hermoso e ideal para culminar esta etapa premundial. Lo más sorprendente de este partido es que no se guardaron nada. Dejaron todo en cada pelota como si se estuvieran jugando la clasificación. La Tri tomó las riendas y avisaba con un cabezazo de arboleda. Los goles que no metes en un arco, sí los sufrís en el otro. Primera jugada de peligro de Argentina y Julián Álvarez abría el marcador. El gol no cambió mucho el rumbo porque Ecuador seguía atacando y de a poco Rulli se convertía en figura. Segundo tiempo, Inmena probaba de afuera. Ecuador ya merecía el empate. Y en una jugada de peligro, Elbar vio una mano de Tagliafico en el área y sancionó penal. Como siempre, el encargado desde los 12 pasos fue Enner. Rulli le negó el penal, pero Valencia la empujó de rebote y puso el 1-1 definitivo que merecía a Ecuador. Lindo cierre de la alfaroneta en unas eliminatorias que marcaron el comienzo de una generación que le dará muchas alegrías al pueblo ecuatoriano. La selección más joven de las eliminatorias y también del mundial. La historia no se cerró todavía, sigue. Y queda un capítulo extra por escribir, denominado Qatar 2022. Allí daremos por finalizada la primera temporada de esta gran selección que quiere seguir dejando huella en el corazón de los ecuatorianos y todos los amantes del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Ecuador por la calidez y por la calidad del trato desde el 6 de septiembre que llegamos acá! ¡Gracias a ellos! ¡Ellos son los verdaderos artífices de todo! Porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y les brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron. Fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles. Porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Como dicen ustedes en el vestuario, ¿quiénes somos? ¡Ecuador! ¿Y a qué venimos? ¡A ganar! ¡A ganar Ecuador!